...resultado, mucha suerte aquí en adelante. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora con Carlos Sábalos. Adelante, Carlos. Buenos días, muchas gracias en estudio. Estamos en la avenida Rivera Navarrete, en esta nueva vía. Ya se ha abierto entonces el tránsito el día de lunes para, de una manera definitiva. Aquí estamos viendo cómo pasaron los vehículos en esta nueva vía que se ha construido en un periodo de un año. Estamos con el alcalde Manuel Velarde de San Isidro para que nos comente rápidamente los detalles respecto a esta apertura. Bueno, estamos presenciando de nuevo el flujo de los automóviles por la nueva avenida Rivera Navarrete que ha sido remodelada completamente, veredas más anchas para las seguridades del peatón, una ciclovía con estándares internacionales muy segura y tres carriles adicionales para el automóvil. Esto como parte del proyecto de los estacionamientos subterráneos que se han construido aquí, 822 estacionamientos subterráneos, pero desde nuestro punto de vista lo que nosotros hemos trabajado mucho es el rediseño urbano de esta nueva Rivera Navarrete donde, digo, se balancea la avenida. Más sitio para el peatón, nuevo espacio para el ciclista y lo que corresponde para el automóvil. Una consulta, alcalde. ¿Los vehículos de transporte público ya van a poder pasar por acá o todavía tienen que circular por la zona que ya se había establecido antes? Todavía, los desvíos todavía se van a mantener, el transporte público va a seguir pasando por Paseo de la República y todavía no por Rivera Navarrete. ¿Cuándo va a estar al 100% ya con todo lo que respecta a la estructura, a la construcción, la parte urbana? Nosotros en este momento estamos en el periodo de levantamiento de observaciones. Una vez que eso suceda, vamos a pasar a la marcha blanca que va a durar 15 días y ya después de eso, con los ajustes que se hagan en la marcha blanca, ya comienza la operación normal de la playa de estacionamiento. Perfecto, entonces nueva vía, atención a todos los conductores, transporte público y privado, sobre todo el privado, para ya que se ha abierto esta avenida de San Isidro. Hasta aquí la información, adelante en estudios. Gracias, Carlos, por la información.